Voló la paloma Llevaba su pecho muy lastimado Y un corazoncito, un corazoncito que vivía mal Y en su piquito color de rosa Llevaba un recuerdo, llevaba el recuerdo Que yo le había dado Eran los besos y las caricias Eran los besos y las caricias que yo le había dado Eran los besos y las caricias Eran los besos y las caricias que yo le había dado Música Voló la paloma, voló de mi lado Y se fue volando, se fue volando hacia la montaña Llevaba su pecho muy lastimado Y un corazoncito, un corazoncito que vivía mal Y en su piquito color de rosa Llevaba un recuerdo, llevaba el recuerdo Que yo le había dado Eran los besos y las caricias Eran los besos y las caricias que yo le había dado Música 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 Música